LARGARON EL PREMIO CANDY GIF. Sale rápidamente hacia la delantera el 2, Prince Albert. Pequeña ventaja sobre el 4, Donato Valiente. Más abierto viene avanzando el 5, Proclamation. Abierto lo viene haciendo el número 9, Xtrigato Sarge. Recorre los primeros metros de carrera. Abierto pasa a comandar la prueba el 9, Xtrigato Sarge. Saca ventaja sobre el 5, Proclamation. Más abierto viene avanzando el 11. Real Poder pasan por la señal indicativa de los 500 metros. Con el 9, Xtrigato Sarge en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre el 11. Real Poder por dentro viene avanzando el 10. Budanistel en línea con el 5, Proclamation. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 11. Real Poder va estirando la ventaja sobre el 9, Xtrigato Sarge. Por dentro carga el número 4, Donato Valiente en línea con el 5, Proclamation. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 11. Va estirando la ventaja. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 11. Real Poder con apreciable ventaja sobre el 5, Proclamation. ¡Incruzaron el disco! ¡Incruzaron el disco! ¡Incruzaron el disco! ¡Incruzaron el disco!